A las 7 y 40 de la mañana se registró un accidente de tránsito en la paralela Rafael Salas Haynes. Un vehículo se volcó en la vía. Al parecer, el conductor perdió el control del automotor, cayendo al río Chiquito. En el accidente, dos mujeres y el conductor quedaron con heridas considerables y fueron trasladados al hospital Emiro Quintero Cañizares. Según las circunstancias, las personas que venían en el vehículo se salvaron milagrosamente. Al lugar llegó el cuerpo de bombero voluntario Itucaña a atender el llamado de la comunidad y a verificar las condiciones en las que quedó el vehículo, que más adelante en el transcurso de la mañana fue sacado del lugar.